Música Hola a todos, bienvenidos a nuestra cocina Hoy les vamos a enseñar como se puede conservar el jugo de uva para las fiestas de Pesach para que tengan jugo de uva guardado Este jugo dura 2 o 3 años fácilmente para que puedan tomar en las fiestas En primer lugar se tiene que pasar por la máquina extractora de jugo para hacer el jugo Una vez extraído el jugo, el ollejo que queda en la parte de atrás de la máquina se coloca en un colador Porque en ese ollejo queda mucho jugo Como podemos ver, hay jugo Después de sacar ese jugo y el jugo de acá Lo pasamos por una malla Ya, primero por un colador Por un colador para que vaya filtrando más Y después por una malla para moler el jugo Y seguiremos con los siguientes Una vez exprimido todo el jugo, se pasa nuevamente por otro colador Para que haga otro filtraje Y vamos a proceder a llenar los frascos de vidrio Ahí queda, como vemos, queda un poquito de residuo Y procedemos a llenar Una vez sellados los frascos Proceder a sellar Que queden bien apretados Que queden bien apretados Luego, vamos a colocar los frascos en una olla Grande Para comenzar el procedimiento de conservación Vamos a llenarlos Y a los lados Vamos a colocar cartón Para que no El vidrio no choque con la olla Y se rompa Cuando esté En la ebullición Y también Vamos a colocar separadores Entre frasco y frasco Para que no choquen entre sí Y ya está Y ya está Aquí Una vez terminado todo, con separar los frascos, se les procede a agregar agua. Y aquí tienen que sobrepasar unas 2 pulgadas, más o menos, tiene que estar como hasta aquí, como por aquí. Tienen aquí una pulgada y le vamos a agregar otra más, porque después al estar en ebullición, se va a operar el agua y los frascos siempre tienen que estar permanecidos en agua, sumergidos en el agua. Y ahora, una vez llenado la olla con agua, se procede a agregar el proceso de ebullición. Puede ser puesto en una cocina leña o, bueno, si no tiene una cocina leña, en una cocina gas. Y ahora vamos a proceder a subirlos. Y tenemos que colocarle arriba más cartón y peso a los frascos, para que cuando empiece la ebullición, los frascos no suban. Así que vamos a agregar unos pedazos de cartón más arriba. Y ahora vamos a colocarle unos pedazos de madera de peso. Hemos colocado una piedra de sobrepeso, así no permite que los frascos choquen, entre sí se rompan. Una vez que finalizó el proceso de ebullición, empieza a hervir el agua en los frascos, se tiene que llevar lentamente por 40 minutos. Si usted lo está cocinando en una cocina gas, una vez que hirvió el agua, lo pone a fuego lento por 40 minutos. Luego que pasó el tiempo, lo dejan reposar toda la noche, o todo el día, para que el agua se enfríe y los frascos no se sacan. Ahí mostraremos los siguientes pasos. Bueno, aquí se ha terminado de enfriar el agua. Y así que está helada. Pueden sacar los frascos, los frascos están listos. Así queda el jugo de uva. Después lo dejan en una caja y lo guarden en un lugar fresco, en ausencia del sol. Y así tienen jugo de uva para las fiestas. Espero que les hayan gustado la receta. Saludos a todos. Saludos a todos.